Hola amigos y amigas, hoy yo voy a hacer una deliciosa receta fácil y rica. Aquí yo tengo pollo, aquí tengo muslo y solamente lo dejé dos minutos y ahora lo voy a pasar de nuevo en la harina. Una vez que ya el pollo ya lo pasé de nuevo en la harina, vamos a agregarlo de nuevo en el mismo aceite. Miren. Hay que tener paciencia cuando usted va a sofreír un pollo para que le quede bien y le guste a su familia o amigos. Ahí yo voy a dejar el pollo, voy a dejar el fuego en nueve. Y ahí lo voy a dejar que se tueste bien. Así que vamos a esperar, amigo y amiga. Una forma bien fácil. Así que amigo y amiga, miren como está, ya nuestro pollo está terminado. Miren como quedó, bien tostado, para los que les gusten, un pollito en casa bien tostado y rico. Miren como quedó nuestro pollo. Ahora lo voy a retirar del aceite. Miren. Así que amigo y amiga, quedó un pollito bien tostado y le voy a agregar un poco de... Cachup. Miren como quedó, miren que cosa más rica, tostadito, para la persona que le guste el pollo. Miren. Y seco, sin nada de grasa. Miren por dentro como quedó. Sin nada de sangre, amigo y amiga. Así que lo invisto para que haga un pollo en casita y espero que pase un bonito fin o un domingo en familia, lleno de bendición en casita con la familia o solito. Que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.